Basta ya, ya estamos cansados, el cadismo está cansado, estamos hartos, hartos de que nos roben, hartos de que nos tomen por tontos, hartos de la federación, hartos de las decisiones del VAR, hartos de los comentaristas de medio pelo, de la televisión, que también son cómplices de los robos que estamos sufriendo, basta ya, el cadismo no puede más, no podemos con esta injusticia. Bienvenidos a un nuevo vídeo, felicitar antes de nada a Real Sociedad y a sus aficionados por los tres puntos, esto no tiene absolutamente nada que ver con ellos, esto es un problema que estamos sufriendo desde hace ya muchas jornadas, prácticamente desde que empezó la liga, con acciones que en otros partidos no se nos pitan a favor y en este por ejemplo se nos han pitado en contra, por eso digo lo de Robo, por eso digo que estamos hartos, ya que si a nosotros, por ejemplo, el penalti que se pita a Negredo, no lo hubiesen pitado en Alicante, en Elche, que fue muchísimo más claro incluso que el de hoy de Negredo, porque fue muy evidente, ahora mismo no estaríamos diciendo nada. El problema es que al cadis siempre se le mide con varas diferentes según el partido, según la acción y según hacia dónde se tenga que pitar, por eso nos sentimos robados, estafados, apaleados, estamos completamente indignados, y digo estamos porque creo que en parte soy voz de muchos, muchísimos cadistas que no la pueden poner y que desde aquí intento que se oigan, y que se oigan lo más fuerte posible, ya que el club de momento su módulo operandi es callar, callar y tragar, y de tanto callar y tragar seguramente acabemos en segunda división sin, creo yo, merecerlo. Salto temporal que en el tiempo, voy un poquito más hacia adelante porque justo cuando estoy editando el vídeo, el presidente Manuel Vizcaíno, pues ha publicado una carta abierta con una queja a la federación, a Luis Rubiales, así que estas últimas palabras que he dicho del silencio y cómplice, pues me las trago, me las como hasta ese momento, por supuesto, pensaba que era así, pero bueno, por fin el club decide hablar viendo que ya no es normal, la situación no era normal. Pero bueno, es lo que es, vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestro postpartido, intentando sacar algo del partido, algo que sea futbolístico, porque he visto muy poco en lo futbolístico, he visto más un gran control arbitral sobre el juego de ambos equipos, pero antes de ir con todas las sesiones habituales, te invito a suscribirte aquí abajito y nunca lo pido, pero hoy te pido que dejes tu like, creo que todo lo necesitamos, ¿vale? Ser positivos y ese dedito arriba siempre es algo de positivo, y si le da dislike, pues ten cuidado porque el dislike en este canal significa un año de mala suerte. Comencemos por las alineaciones, la Real que jugó con este once, jugó Yanusay, yo pensaba que no estaba para el partido, finalmente estuvo y jugó y fue futbolista importante, y por lo demás más o menos lo que teníamos en mente, el Cádiz que salió con el once, que dijimos aquí en la previa, iba a jugar estos once futbolistas, y sí, la clavamos, era relativamente fácil, sin sorpresas. El partido comienza con una acción la cual tiene que ver Tarjeta Amarilla a un futbolista de la Real Sociedad por una clara contra que inicia Chocolosano, es decir, a las primeras de cambio ya te deja muy clarito, espérate Cádiz, que no te vas a salir hoy con la tuya una vez más. En una contra, como digo, es cortada por un agarrón, por un futbolista de la Real, cuando nos poníamos en un 3-2 en ese contraataque, con la velocidad que tiene Chocolosano, que seguro que hubiese hecho bastante daño, el partido empieza así de mal para nosotros, porque realmente una Amarilla ya empieza a condicionar a tu rival. No la enseña, y el partido, hasta el penalti, que se saca de la manga el VAR, pues no pasa nada. Es decir, que pasa lo que quiere el Cádiz, que pasen muy poquitas cosas, que la Real no me lo dé con peligro nuestra portería, e intentar en alguna salida a la contra hacer daño a nuestros rivales. Pero como digo, hasta el penalti, que es donde ya te empiezan a sacar de Kisiu muy prontito. Además, es donde el partido ya empieza a cambiar, es donde el árbitro y el VAR con sus decisiones sacan a un equipo del partido y meten claramente a otro. Diego, es que el penalti es penalti. Si yo no estoy diciendo lo contrario. Yo lo que digo es que ante la leche no nos pitan uno a favor exactamente igual. Exactamente igual es decir que cuando no se aunan los criterios, está perjudicando siempre al mismo que es al Cádiz. Es decir, a ti a favor no, a ti en contra sí. Esto es robarte. Penalti marcado. El Cádiz en un momento o dos puede reponerse a esto. Se puede reponer porque ya lo venimos sufriendo durante muchísimas jornadas. Prácticamente desde la primera jornada estamos recibiendo arbitrajes que son patéticos, muy malos, extremadamente malos. No recuerdo prácticamente ningún arbitraje bueno. Incluso cuando hemos ganado, incluso cuando le ganamos al Real Madrid, tuvimos creo que un arbitraje malo. Recuerdo que le echaron una tarjeta amarilla hecho colosano por una falta que le hace a él 6 ramos. Es decir, cosas así, cosas rarísimas que estamos viendo. Como digo, de esas nos podemos recuperar. Pero llega una acción dentro del área donde el balón del centro de Negredo da en el brazo, en la mano del futbolista. El árbitro está de frente, ve que le da en el brazo y el VAR lo rectifica y dice que no es penalti. Bueno, vamos a ver cuándo es penalti y cuándo no es penalti. Porque de verdad que yo no me lo explico. Claro, lo de la Real dirán, Diego, es que tiene el brazo pegado al cuerpo. Bueno, perfecto, tiene el brazo pegado al cuerpo. Pero es que a nosotros nos han pitado penaltis en contra por lo mismo. Entonces sigo sin entenderlo. Que a unos sí, para un lado sí y para otro lado no. Y ahora diréis, es que al final del partido Alcalá le da en la mano, es la misma y no pita penalti. Pues sí, pero ya con 4-0 o con 4-1 vamos a hacer más sangre todavía. Podría haberlo hecho. Pero bueno, al final vamos a tener que estarle hasta agradecidos, oiga. Penalti no pitado para directamente ya empezar a sacarte del partido. Ya te empieza a sacar del partido. Entre medias una entrada abajo al tobillo, a Xoclozano, que el árbitro no la amonesta. No enseña tarjeta amarilla. Una tarjeta amarilla muy clara. Segunda amarilla que perdonan al rival. En todo esto el Cádiz ya empieza a salirse del partido. Lógicamente, con estas decisiones tú sacas a un equipo del partido. Si no hubieran metido uno o dos goles de otra manera, de verdad, que pienso que el Cádiz hubiera luchado hasta el final. Pero de esta manera es muy difícil. Justo antes de descanso, otra acción polémica. Otra acción polémica porque eso no es expulsión. Puede expulsarlo, sí, de manera rigurosísima. Pero eso no es expulsión. Y menos todavía es expulsión si el árbitro lo ha visto en el terreno de juego. El árbitro lo ha visto porque tenía buena situación de verla. Y enseña amarilla porque cree que es lo que debe de ser. Amarilla. Y no que te la pongan 40 veces a cámara lenta para tú ver que esa acción puede ser de expulsión. No es expulsión porque hay dos defensas. Porque el jugador no tiene el balón controlado. Porque Marcos Mauro prácticamente se encuentra al delantero. Porque la acción no es violenta. No es expulsión. Y una vez más, perjudican al Cádiz. Y prácticamente hasta ahí el partido, ¿verdad? Porque con esa ya te la meten hasta el fondo. Con esa acción de quedarte con un futbolista menos, ya se acabó la historia. En el segundo tiempo lo que vimos fue un equipo, la Real, que tiene jugadores fantásticos. Dominar perfectamente la escena. Un árbitro con cara de tonto durante todo el partido. Y un Cádiz que hacía lo que podía. La Real metió dos goles. Podía haber metido cuatro. El Cádiz que metió un gol. Gracias a una genialidad de Perea. Y un gol que creo que le puede servir de mucho a Jairo para su confianza. Vimos debutar a Sobrino. Que dejó alguna acción técnica medianamente interesante. También jugó Zapoñi con un intento de remate. De cabeza. Y poco más. La verdad que poco más. Ya en el segundo tiempo lo vi con muy poquitas ganas. Y apenas se pueden sacar conclusiones de nada. Algunos dicen que el Cádiz le faltó rigor defensivo. Le puede faltar rigor defensivo. Yo lo podría poner esto en valor. Ese comentario. Si el Cádiz hubiera tenido un arbitraje normal. Pero si te han machacado en el primer tiempo. Que se comentan fallos de concentración. Casi que lo vejo normal. Y lógico. Y humano. Y humano. Pero si tienes arbitrajes inhumanos. Si tienes arbitrajes de este tipo. Es normal que eso. Consiguen. Que salgas del partido. Que cometas errores. Que tu rival. Que es mejor que tú. Lo aproveche. Y acabe cogeando. Así está la clasificación. Una clasificación que cada vez nos tienen más donde ellos quieren. Ahí abajo. Y toca repartir likes. Con muy poquitas ganas. Pero hay que hacerlo. Vamos a cumplir el trámite. Como sabéis. Un like a todos los que han participado. Y unos dos y tres likes extra. A los que hayan jugado mejor. Hoy es muy difícil sacar mejor. Porque hubo muy poco. Y vamos a dar. Pues un like extra. A Sobrino. Por su debut. Dos likes extra. A Jairo. Por el gol. Y tres likes. A Perea. Porque es el único. Que pone. Un poquito de magia. Por cierto. Se me ha olvidado. Durante el vídeo. De comentar. Una opción. Una acción. En el segundo tiempo. Donde. No nos pitan una falta a favor. Que es precisamente. A Perea. Que sale del dribbling perfectamente. Y no nos la pitan. Las cosas. No la vería. Y hasta aquí el vídeo. Un vídeo. Un vídeo donde. Después de. Más de. Un año. Cerca de dos años. No lo abro con el. Ossicadista. Y sin la intro. Además. Y es que. La verdad. Estoy hasta los huevos. Adiós.